Hola, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Qué frío, doctora. Ay, ya sé, acá. Me pongo nerviosa todavía. ¿Por qué? ¿No? Y nos traes un tema muy interesante, que son las coronas dentales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, claro que sí. De hecho, es un tema que estábamos hablando el martes pasado. Lo estuvimos aquí mencionando, nada más que, pues, no, alcanzamos el tiempo y vamos a retomarlo. Bien. Vamos a tomarlo. Son coronas dentales. ¿Qué son las coronas dentales? Como les había comentado la vez pasada, pues, son prótesis dentales en la boca que son fijas. ¿Cómo se...? ¿Qué es una corona? Mira, si se fijan ahí, se desgasta el diente. Se desgasta el diente para poder poner esto que viene siendo una corona. Tipos de materiales, ¿qué son? ¿Resina o de acrílico? Doctora, perdón, ¿anteriormente eran metálicas? Sí, por ejemplo, esta de resina o acrílico solo se usa provisional. Es una corona que se usa, por ejemplo, en un tratamiento de braques. Antes de empezar el tratamiento, durante, si necesitas una corona, te colocan estas para no dañar la corona, pues, que ya va a ser fija. Entonces, se mandan a hacer unas coronas especiales para poner en boca y, o antes de poner una corona, se ponen estas. Pero nada más son provisionales. Qué importante eso, ¿no?, la palabra provisional, porque luego hay gente que se la deja por años y no saben... No, y llega y me dice, oiga, me puse una corona. Y le digo, no, ¿cómo cree que le puse una corona? Le dije, esto era temporal. ¿Por qué? Porque es un material que se fractura, es un material que tiene filtración y te va a afectar la boca. Entonces, tienen que tener mucho cuidado que cuando les dicen, es algo provisional, que realmente se lo vayan a cambiar. No se lo dejen ahí, pues, obviamente, todo el tiempo. O sea, sí provoca un daño. Sí provoca un daño. Otro material que era usado mucho, mucho, eran las coronas de metal porcelana. Que eso antes era lo más estético que nosotros teníamos en boca. Pero, ¿qué tiene la desventaja? Si se fijan que alrededor hay como una capita de metal. Acuérdense que todo el metal en boca hace un tatuaje. Entonces, al hacer un tatuaje en boca ya no deja ser estético. Ok. Entonces, no es recomendable. Si se fijan aquí, miren, en la corona de arriba es una de metal porcelana. Empieza a ser en la encía un tatuaje gris y aparte ya se empieza a ver como si estuviera sucia tu boca. ¿Cómo? Y es que sí se alcanza a ver, miren. Sí, es mucho. ¿Y eso por qué, doctora? ¿Filtración? No, no es filtración. El metal tatúa. El metal siempre va a tatuar tu boca. Entonces, las coronas de metal porcelana o de cerámica son recomendables en la parte de atrás, pero al menos que tengas un buen espacio. Porque hay que recordar que primero es el metal, después del metal van a colocar la porcelana. Si nosotros tenemos muy poco espacio, ¿qué va a pasar? Se truena la porcelana. Entonces, ya cementada en boca la pieza es muy difícil poderla arreglar. Ya tienes que quitarla, cambiarla y volver a colocar. Entonces, la verdad, ya no son tan recomendables estas coronas y mucho menos en la parte de enfrente. Acuérdense que ahorita lo que más buscamos es la estética de nuestra boca. Sí, claro. Qué bonita se ve, mira, con la porcelana. Esto es lo más nuevo, que es la circonia y el IMAX. Si te fijas... Es una funda, ¿no? Es una funda. Es igual que la corona, pero es totalmente libre de metal. Es lo más estético que existe en tu boca. Es un material muy duradero. Y, pues, obviamente, tú te lo pones, nunca vas a tener el problema de que se te... Me va a quedar un tatuaje, se me va a ver. No, esto es lo mejor que hay. Es lo más bonito que van a encontrar ahorita. Es fijo, ¿verdad? Es fijo. Esto siempre se puede poner en una pieza o acuérdense que existen los puentes, que nos agarramos de dos, tres piezas, se coloca el puente completo y, pues, obviamente, queda de este. Doctora, ¿y en qué casos es necesario emplear una corona? O sea, ¿realmente en casa, cuándo tengo yo que tomar la decisión de ponerme una corona? Una corona, les comenté la vez pasada, es cuando se fractura una pieza. Por ejemplo, tenemos una caries muy grande, entonces, al poner resina, no les va a durar la pieza, se va a seguir quebrando y ahora sí podemos perderla. Entonces, en esos casos se coloca. Cuando se hace un endodoncio, el diente se muere, el diente matamos el nervio, entonces, el diente se debilita. Si nosotros no colocamos una corona, es muy común que la pieza vaya a fracasar y se pueda romper las coronas. También cuando existe un bruxismo muy grande, que ya es demasiado el desgaste, hay que hacer un ajuste o clusar y colocamos las coronas. Ahí es lo mejor recomendable, la circonia, porque cuídense que en el bruxismo es la parte de enfrente. Entonces, por favor, si ahorita ustedes tienen la posibilidad de hacer un cambio, vean la diferencia. Ahí se ve la diferencia de cómo se ve una metal porcelana en boca y cómo se ve, pues, obviamente, la circonia o el IMAX. Sí, una total diferencia. Y por estética se ve mucho más bonita y es más doradera. Algo que deben de tomar, miren, por ejemplo, ahí es un paciente, ese paciente perdió la pieza en medio. Entonces, para poner un puente, tenemos que agarrarnos de enseguida, se colocan las dos piezas, son como pilares, y de ahí detenemos el puente. Se pone así, se sella y queda ya en boca. Ahí se ve bien. Sí, se queda en boca, les digo, se ve muy estético. Siempre que vayan a un dentista, fíjense, se los van a enseñar por enfrente, les va a decir, aquí están tus coronas, hay que fijarse que esté sellado. Si su dentista con el que van tiene cámaras, díganles que se le puede tomar una foto por la parte de atrás, ya sea abajo por el lingual o arriba en la parte del paladar, y ahí, mirenlo en la foto, se va a ver que tu diente, que la corona, esté pegada a la encía. Así es como debe quedar una corona. Sí, hay veces que dejan poquito espacio, eso es filtración, eso les va a provocar caries, les va a provocar que se metan bacterias, que se meta comida, y ¿qué causa eso? De que pueden perder su pieza, no les va a servir de nada, se empieza a quedar caries. Entonces, es muy recomendable que por favor busquen un buen dentista para que les haga un buen trabajo. Obviamente, ahí en Boca Dental Clinic contamos con los mejores especialistas, con la mejor tecnología, entonces, con mucho gusto los esperamos para poderlos atender. Perfecto, igual para una valoración, ¿verdad? Sí, una valoración, como les comento, nosotros contamos con las cámaras introrales, entonces, todo lo que se les va a hacer, se les va explicando, se les va diciendo, miren, tienen caries, y les mostramos las caries, y cómo se termina su trabajo, es lo que siempre nosotros tratamos de hacer para darle una seguridad al paciente. Sobre todo, y esa seguridad que te da, ¿no? Sonreír al final de cuentas. Sí, claro. Es parte de tu imagen, ¿te imaginas cuánta gente sufre, ¿no? por este tipo de problemas, y a veces que no tiene la posibilidad. Claro. Entonces, pues, qué bueno que se acerquen aquí, ¿cuál es el nombre de la clínica? Boca Dental Clinic, acuérdense que contamos con dos sucursales, una en Vicente Herrero, y otra por Insurgentes Esquina con López Mateos, y aceptamos aseguranzas dentales americanas. Bueno, no tienen pretextos. No, ninguno, ahí los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, doctora. No, un placer estar con los dos, ¿eh? Al contrario, muchas gracias, y pues ya lo sabe, ahí están apareciendo, de hecho, los datos de contacto, para que le llame usted directamente aquí a la doctora, para aclaración, cualquier duda, cualquier trabajo, pues ya lo sabe. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bonito martes. Hasta luego. Hasta el próximo martes. Hasta luego.